Oye mamá Dímelo ya, dime pronto por favor Porque si él es mi papá se lo diré a mis amigos Allá en la escuela mis amiguitos me preguntan si tengo papá Porque dicen que nunca lo han visto Ni a la escuela me ha ido a buscar Porque dicen que nunca lo han visto Ni a la escuela me ha ido a buscar Porque dicen que nunca lo han visto Ni a la escuela me ha ido a buscar Tu jugo de mi alma, tu papá está ahí en el cielo Hace tiempo que se fue dejándonos solo y triste Se marchó sin dejarnos un consuelo Pero lo que más me duele fue que no lo conociste A ese señor que está allá en la puerta No debes creerle lo que te dijo Pues tu papá en el cielo se encuentra Puedes decírselo a tus amigos Pues tu papá en el cielo se encuentra Puedes decírselo a tus amigos Pues tu papá en el cielo se encuentra Puedes decírselo a tus amigos ¿Por qué motivo tienes que mentirle al niño? ¿Por qué razón no le dices que su padre vive errante? Que está en la tierra que burlaron su cariño Y que como lo engañaron es un pobre caminante Más si tú quieres no le comentes Que fuiste tú la que me engañó Solo quiero que él tenga presente Que tiene un padre y ese soy yo Solo quiero que él tenga presente Que tiene un padre y ese soy yo Solo quiero que él tenga presente Que tiene un padre y ese soy yo Y esto va para la gente de Magdalena Tlacotepet, Oaxaca ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De dónde es el sato? Isidro Alcocer, el chido ¿Cuánto sufran los niños? ¿Cuánto sufran los niños?